...educación física y coordinador del programa nacional de recreación y deporte de CILSA trabajando y la participación de hoy en el décimo segundo, bueno como todos los años trabajando exclusivamente en el área del deporte y la recreación tratando de integrar a los chicos de escuelas comunes como escuelas especiales centro de días que se abocan a este encuentro con la colaboración de los alumnos del Instituto de Educación Física de cuarto año que como todos los años viene alrededor de 75 chicos para brindarse un poco a esta labor, a este encuentro para poder ayudar, coordinar las actividades y de que bueno, de que cada chico que venga pase una jornada placentera, que se divierta, que conozca a otra gente tenemos juegos y hacemos siempre juegos de poder ponernos en situación de otro entonces creo que esta es vivencia por parte de los chicos que vienen de las escuelas y de toda la gente que colabora en este encuentro que es única y que por ahí en muy pocas veces en la vida se vuelven a repetir Desde esta jornada, en estos 10 años es un crecimiento paulatino o sea, al principio no se daba tanto en la sociedad hoy en día como está en boca de toda la temática la diversidad, la inclusión, la integración la gente se integra y se interesa bastante el apoyo y el recibimiento que tenemos de la escuela cada vez va en crecimiento y de sus profesionales que vienen acompañando a los alumnos también año tras año nos van sugeriendo distintas cosas que podemos ir modificando que la tomamos en relación a esta temática y las implementamos siempre al año que viene pero bueno, como todo cambio es todo paulatino hoy por hoy podemos decir que estamos en un momento bastante propicio en lo que era hace 10 años atrás como que hay un poco más de conciencia a nivel ciudad o a nivel social aunque todavía hay bastante el trabajo que se está haciendo con el instituto se coordina el programa de recreación y deporte de CILSA de acá de Santa Fe se lo coordina junto con el Instituto de Educación Física en el cual CILSA le provee al Instituto de Educación Física el área para la cual los alumnos que son voluntarios que se inscriben a este programa puedan hacer sus primeras experiencias tanto pedagógicas como didácticas en el área de la discapacidad esto comenzó hace 4 años empezamos con muy pocos voluntarios con alrededor de 20 hoy en día tenemos 50 voluntarios que trabajan de lunes a sábado tanto en el club como en otros lugares porque lo tenemos descentralizado al programa y sin lugar a duda la colaboración y el aporte de ellos al programa para nosotros los profesores que estamos trabajando acá en CILSA es grandioso es cuantioso también porque nos permiten desplegar otros tipos de recursos humanos a la hora de trabajar otras estrategias la cual minimiza un montón de errores que podamos llegar a cometer y también nosotros contentos porque encontramos gente colegas, futuros colegas al cual podemos volcarle toda la experiencia a este campo que realmente es un campo que todavía no ha sido trillado que no hay mucha gente que trabaje en esto y en eso nosotros nos sentimos muy contentos y agradecidos totalmente al instituto por el gusto la vocación que le pone a este programa de voluntariado que tenemos en conjunto que ya hace 4 años y bueno que cada año se va afianzando aún más y tiene siempre su sierra en la colonia de vacaciones como sierra anual de trabajo yo creo que también la currícula del instituto prevé al alumno recién en cuarto año que empieza a hacer sus primeras prácticas pedagógicas lo que están haciendo los chicos de voluntariado de primero a tercer año es anticiparse a esta temática de la práctica pedagógica sacarse un poco el miedo de exponerse frente a un grupo para poder dar una clase y más aún en esta temática de lo diverso digamos que no es una temática tan conocida dentro de lo que es el deporte adaptado y la recreación comunitaria en general entonces ellos van anticipándose a estas experiencias para luego llegar a cuarto año ya con una buena base que le estamos dando nosotros desde acá y que nosotros intentamos darle lo mejor ¿no es cierto? pero también tenemos que ser realistas que nosotros sin ellos sin los voluntarios tampoco podríamos desplegar hoy en día y poder descentralizar porque hemos tenido que descentralizar el programa por la gran cantidad de chicos con discapacidad que se han abocado y en función a estos recursos humanos que hemos tenido del voluntariado pudimos descentralizar en otros clubes y desplegar un montón de actividades así que el trabajo es mancomuna los logros son muy positivos para nosotros y bueno para ellos también todos los años vemos eso de que la gente se emociona en el poder disfrutar un espacio compartirlo con con otro más allá de sus desventajas uno que está en lo cotidiano no le pasa ya tanto esto ¿no es cierto? pero si me pasa que me emociono también al ver que al otro le llega el mensaje que queremos poder dar no sé es algo que es muy difícil de describirlo creo que pueden llegar a entender esto la gente que participa que está que se mezcla con el otro que le hace una caricia o que lo puede mirar a los ojos y entenderlo a través de la mirada ¿no es cierto? qué sé yo o sea uno está siempre en esto y ya es común y te vuelvo a repetir o sea me emociona que el otro pueda entender que se pueda entender con el otro que lo pueda reconocer como persona más allá de lo diverso y que pueda disfrutar el espacio la actividad que está haciendo y que los dos entiendan por qué están acá y qué es lo que están haciendo gracias gracias